Muy pero que muy buenas a todos, bienveni... He oído una mosca, hermano, que paranoia, tú, una mosca aquí Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidos, como no, a un nuevo videito, a una nueva reacción Estamos en la reacción de... Nixie, Capi, Spice Drill A ver que sale aquí, ¿no? Yo la verdad es que tengo hambre de Drill de mi colega Nixie O sea, me apetece un montonazo, también me lo habéis pedido un montón mi gente de Bilbao ¿Cuál fue su canción? Mi puta idea, ¿no? La última canción de este hombre... O sea, mi puñetera idea, ¿verdad? Buah, es que ha sacado también para ir para el DFT Pero estoy todo loco, lo voy a ver, ¿verdad? Sé que The Point ha sacado un par de nuevas Pero Nixie como que se quedó en funeral Eso, la de funeral ¿Sabes lo que...? ¿Y quién va a estar cuando me muera mi funeral? ¡Tención! ¡Que no me llegan! ¡No, no, 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 no! Vamos con la reacción de este auténtico temazo Me lo habéis estado pidiendo un montonazo por varias partes de España que ni me pensaba Así que nada, cuando entres a mis MDAs a pedirme lo que sea Siempre ponme de dónde eres porque así, yo qué sé, me motiva a saber de dónde me veis Y nada, señores, vamos a darle mucha pero que mucha caña Como siempre, el canal últimamente está bastante feíto, está bastante roto También porque a lo mejor estoy subiendo reacciones que llevan más tiempo y tal Pero bueno, señores, quiero que ahora que vamos a sacar un montón de reacciones nuevas Ya, por ejemplo, ya hemos grabado la de trueno y tal Quiero que le metáis mucho pero que mucho amor al canal Que volváis a compartirlo y que lo reactivéis un poquito Que lo veo ahí un poquito flojite Así que darle mucha pero que mucha caña Y nada, Fran, tú... Empezamos con... ¿Así de primera? ¿Qué dirías de este tema? Drill No lo sé, bro La verdad es que no tengo ni idea, pero supongo que será Bilbao, sí Ahí arriba todo el mundo te ayuda Gente que se cree que te conoce Pero muchos me salieron judas ¿Desde cuándo tiene esta voz? ¿No ha tenido una voz más, ¿sabes? Como la que han puesto los coritos Mira la mosca, hermano ¡Hostia, la mosca, tú! ¡No! ¡Hostia! ¡No! Ha muerto Me ha quedado toda la sangre de la mosca aquí, tío Me ha matado tú ¡Hostia! Que se sigue moviendo, bro Bueno, después del incidente de la mosca estamos aquí otra vez Sí, lo que estaba diciendo ¿Desde cuándo, Nixie, tiene esa voz? ¿No la ves tú como siempre un poquito más aguda? Está más grave Sí Dímelo, Karen Nixie M.K.S Lo ves la voz esa de los coros Y ahora como que... Todo el mundo te ayuda Gente que se cree que te conoce Pero muchos me salieron judas A muchos la boca se les cose De pequeño tuve vida dura Ahora tengo un flow nuevo en el closet A los Balvin yo voy con altura Cara a cara a mí nadie me tose Ahora yo estoy flow capi, capi Ellos no son de naki, naki Esa mamma una chapi, chapeadora Y unas las, las tiran Pero que casi, casi Ahora vestimos full classic Clasic, este piquete no es gratis Gratis, no, ya no estamos en ratis ¿Has visto cómo se ha marcado ya? Como el estribillo de la canción Lo que va a ser el estribillo al principio, tío Que rico, hermano Que rico Y la que le den por culo a la voz grave Que cante todo así Ya, mi coña Y arriba todo el mundo te ayuda Gente que se cree que te conoce Pero muchos me salieron judas A muchos la boca se les cose Es que cabrón, también te tira barras En plan, te tira barras súper duras El hijo de barra Se creen que me conocen Pero muchos me salieron judas Ahora tengo un pro nuevo en el closet A lo valvín yo voy con altura Cara a cara a mi nadie me tose Ahora yo te flow capi, capi Ellos no son de naki, naki Esa mamma una chapi, chapeadora Y unas las, las tiran Pero que casi, casi Ahora vestimos full classic Clasic, este piquete no es gratis Gratis, no, ya no estamos en ratis Y ahora tengo caden en el cuello Ahora entra Ahora son Es como Ahora mismo estoy haciendo la de Brian Mayer La de poner una voz que Y luego otra más, normal Va a darle como Sí, dos tonos Dos flows hermano Dos sentimientos Yo que sé Me encanta que cante grave Y aparezca el de point ¿Sabes? Ahora tengo caden en el cuello Y algo que me pesa en la muñeca Ahí está bien Que dicen esto solo con mi sello Sin tener que lamberle a los fetos Mucho que se lata de camello Y luego está corriendo la yeta Ahora toda la vez me beben bello Después que van todas las papeletas Y estoy viviendo como yo quería Mi vida como lotería No sabe que viene No sabe que toca Y siempre con la mente fría Y no se frena si para, te choca La gente es pura porquería Esa jevita se me hizo la loca Pero ella conmigo quería Es un tema Yo creo que de punto de expresión O sea, si te das cuenta De todo lo que ha hablado Ha hablado al principio de Más o menos esto es lo que yo quería O lo que yo soñaba Lotería Claro, y a mí no me ha tocado nada Yo esto, yo que sé Me lo he trabajado Sharao, la verdad para él Sharao Me he malo un montón, tío Cómo se la está currando ¿Es Alexis? Sí, es Alexis Alexis Alexis, en vez de bailar Ahora corre No, 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 en mi cuarto De todo el mundo me alerto Si eres mío no te falto Pero siempre en lobo abierto Me traicionan unos tantos Pero pa' mí ya están muertos Y me pongo el chándal de Nike La tenis me engancho Mío yo no queigo engancho Esos cabrones son panchos Corriendo las bandas panteras Nos vemos Tan rápido no te enteras Salimos de la cantera Y ahora mucho que se altera Y pam, pam, entera Ahora yo estoy con capi, capi Ellos no son de naki, naki Esa mamu naki Chapi, chapi adora Y una lási, lási Tiran pero que casi, casi Ahora vestimos frut Clásis, clásis Por cierto, hago un llamado para mis seguidores Que sigo en Instagram ¿Vale? Que no me pongáis los fucking temas Que salen ¿Vale? En plan, me sé el fucking stream Yo casi Porque todos los seguidores que hago O que tengo Que luego me lo pedís por aquí Por el MD y tal Me ponéis siempre los temas nuevos Sois bastante perros, eh No hagáis eso Es spoiler Es spoiler Ale, pero Ale Ahora de repente todo el mundo Mirándome videos de canciones nuevas ¿Cómo? ¿A qué punto ha llegado? Imagínate que, a ver Tú imagínate Tú imagínate que ha llegado al Allí creo que le dicen Paqui Tienda del barrio Paqui, sí ¿Vale? Sí Pues Le ha dicho el tío Mira, salte un momentino Ponme un par de luces así ultravioleta Y que me va a grabar aquí unos pasos ¿Sabes? Y el tío Bueno, pues vende tú si quieres Un ratino Y luego yo Estoy orgulloso de grabar este tema ahí La verdad Es buen tema, coño A mí si me pasa una piruletilla de esas Que tengo todo el... Un Haribo, tío Sí, sí, sí Un Haribo Bueno, ¿qué hora, eh? 7 menos cuarto no hemos comido Perfecto Cojonudo Me casé con la music sin un anillo Que guapo, tío Que guapo, tío Tiene que hacer las interrupciones así Todo armónicas, ¿sabes? Aunque yo me casé con la music sin un anillo En el cuello quiero un lingote Cuando saco tema bobote No miento pa... Bobote, saca esa mierda ya En mi trote Y de este juego el pibote No cuero, yo no la quiero Flow sin soltar con un mero Prendiendo un habanero Durmiendo haciendo dinero Ahora yo estoy flow capi, capi Ellos no son de naki, naki Esa mami una chapi, chapeadora Ella una lase, lase Piran pero que es casi casi Ahora vestimos flow clases, clases Este piquete no es gratis, gratis No, ya no toman ratis Malditas ratas La sonrisa del final es la típica No, no, pero no has oído esto Escucha esto Malditas ratas Malditas ratas Pero me dieron lo más para justo ahí Me gusta ser género Tiene un tío sonriente Mira que feliz acaba Olé Olé Capi Parecía que decía gapi O algo así Bueno Te toco a ti Yo en el anterior he dicho mi valoración Me ha gustado mucho Pero Yo que sé Un poquito más largo Un poquito más Un estribillo más tío Un poquito más de De contundencia En las barras O sea desde el segundo 030 Al uno le ha metido barras puras Y ha explicado una movida Que flipa Pero hace momentos más destacables Que se peguen Sabes que tú digas Guau me he quedado con el Eso sí por ejemplo Pero si está muy chula tío Está muy guapa Señores Espero que os haya gustado La nueva reacción de Nixie Para mí ya sabéis siempre Mi opinión hace a este jefe La verdad le meten temas muy duros Pero hace tiempo Que estoy esperando un No estoy en gente remix Y como no sale Un hitazo Estoy triste Así que Vamos a darle presión Que sea que ese No estoy en gente remix Que la verdad tenemos bastante ganas Y nos vemos como no En un próximo video Video Que cojones hermano Video He 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 Gracias.